¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Nomá! ¡Almuerzo, hijo! ¿Te van a Phanxg? ¿Al ciao? ¿Se calló? Se calló. ¿Papá? ¿Te lo dices? ¿Con la cuchara, viejo? ¿La cuchara? ¿Y la cuchara? ¿Y la cuchara? ¿Y la cuchara? ¿Qué hago? ¿Pero come, viejo, con la cuchara? Gracias. Gracias. ¿Quién fue? ¿Y quién fue? ¿La mamá o la Aria? ¿Mamá? ¿La mamá tiene la culpa? Sí. ¡Mamá! ¡Aria! ¿Qué hizo la Aria? ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!